Estamos aquí con José Antonio Guerrero, el jefe de cocina del grupo Moga y del restaurante Río Luz. Hola, bueno, lo primero de todo es felicidades por estos éxitos que habéis conseguido en el concurso internacional del mejor cachopo del mundo. Eso es, muchas gracias y nada, aquí estamos, hemos intentado, llevamos ya tres años, hace dos años conseguimos el segundo mejor cachopo de España y este año hemos creado el mejor cachopo de Castilla y León y el segundo cachopo mejor del mundo de celíacos, para celíacos. Bueno, ¿esto qué supone para vosotros, para el restaurante Río Luz? Bueno, la verdad que esperemos que supongan muchas ventas y que todos los celíacos, y que no son celíacos, que al final esa comida que es para todo el mundo, pues que coman y que sea normal y corriente. Al final el cachopo normalmente contiene gluten para todos los celíacos, pero es que vosotros habéis conseguido el segundo mejor cachopo del mundo para celíacos. ¿Cómo se hace esto? Porque aquí tenemos uno. Pues tenemos, mira, quiero que lo veáis, ¿vale? Es un cachopo que nos damos una harina de castañas, ¿vale? Y nos damos un pan rallado, que es un pan rallado sin gluten, y el de relleno va relleno de tres quesos, lo llamamos 100% ternera, ¿vale? Va relleno de tres quesos. Vaya relleno de un queso del pito a fuego, va luego uno de arzúa ulloa y otro de ternera. ¿Veis cómo sale todo el queso? ¿Vale? Entonces lo que hemos intentado hacer es que sea muy cremoso, muy rico, que en boca pues sea muy diferente. Y luego va relleno de un fiambre de rabo, con trufa y ajo negro, ¿vale? Pues todo esto es celíaco y todo esto lo pueden comer los celíacos y los no celíacos. Pues muchísimas gracias José Antonio y Cristina. Lo podéis ver, huele igual que se ve aquí, se ve esto, eso, con un olor que dan ganas. Ahora lo probamos en un momentillo y eso, para todos los celíacos que nos estén viendo aquí en Valladolid, que sepan que pueden probar el segundo mejor cachopo de todo el mundo para ellos, para los celíacos.